Para el portal derfe.ar vamos a charlar con la doctora y ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Ugoldi. ¿Cómo le va, doctora? Andrés Batistela, la saluda, gracias, ¿cómo siente? ¿Qué tal? Un placer. Andrea, queríamos charlar sobre lo que está sucediendo. ¿Estamos ante una nueva ola de COVID? Bueno, la verdad que lo que uno está pudiendo decir en este momento es que estamos con un incremento de los casos. Y para poder tener un diagnóstico situacional más preciso, necesitamos que haya una oferta de testeos, porque en este sentido ha habido un cambio en cuanto a la oferta del diagnóstico, y por lo tanto lo que estamos viendo es que el reporte oficial marca que hay pocos casos. Hubo una reunión de expertos hace unos días y nosotros lo que recomendamos fue esto, que el Ministerio de Salud explicitara los lugares de testeo, y en ese sentido vamos a recordar que es vital que se testeen aquellos mayores de 50 años, las personas que tienen trastornos en sus defensas, las mujeres embarazadas, por supuesto el personal de salud, y aquellas personas que tengan algún factor de riesgo. Esa es la población que sí o sí debe concurrir, y para eso es muy importante que haya una claridad de si tienen que hacerlo con turno, si tienen que hacerlo en determinados espacios, o cuáles serían los espacios que van a trabajar. Y también recordar que el test rápido positivo nos confirma, el negativo nos da dudas, y en el caso de los test de las farmacias que estaban disponibles en farmacias, también son una medida válida a la luz de la situación que tenemos en este momento, y sobre todo esta preocupación de las fiestas y las vacaciones. Claro, ahora todavía no se sabe si estamos ante una nueva cepa, doctora. No, sí hay una vigilancia, esto es muy importante. Si estamos con una vigilancia, que es una vigilancia nacional, es decir, cuando vos te hisopan, o cuando te haces el test, en el caso del test no, pero el hisopado, un porcentaje de esos hisopados, que son la muestra que se toma por la nariz, se envía al Instituto Malbran, y también se hace una vigilancia de todo el país para ir evaluando, bueno, qué es lo que está circulando, y la clasificación del Omicron que tenemos, para que la gente entienda. Porque, digamos, a uno le dicen, eso es positivo para COVID, luego hay que ver si es Omicron o no, y luego dentro del Omicron, viste que tienen distintos nombres con distintas letras, B1, B2, demás, como para ir viendo. Lo que quiero marcar es esto, si vos tenés escasas muestras, porque se está testeando poco, la representatividad de lo que está circulando, todavía es difícil de plantear. Por lo tanto, creo que estas semanas, yo lo he visto, por ejemplo, en otras provincias también, se están incrementando los lugares de testeo, la gente se está acercando, y me parece que ahí vamos a tener una idea cabal de dónde estamos en este momento. Ahora, respecto a la vacunación, Ugoldi, ¿hay que ponerse la vacuna cualquiera? En este momento ya no importa si es tercera, cuarta, quinta dosis, hay que ir a vacunarse con lo que hay. Bueno, a mí me parece que ahí yo querría hacer una aclaración. Es muy importante recordar que la mayoría de la población tiene una muy buena cobertura para lo que se llamó el esquema primario, es decir, esta primera, que estaba separada de una segunda, por un mes aproximadamente, y en algunas circunstancias particulares, los mayores de 50 que recibieron Sinopharm, o las personas inmunocomprometidas, les dimos una tercera. Luego de esto, que fue, digamos, como la estructura inicial de la vacuna que recibimos, que ahí pudo ser la misma, o las combinaciones vacunales, ya hay muchísima evidencia en el mundo y nacional con respecto a que la combinación es mejor que usar la misma línea de las vacunas. Luego, a partir de los cuatro a seis meses, se recomendó un primer refuerzo, con la idea de mantener los niveles de anticuerpos altos a la luz de que no se conoce todavía cuántos anticuerpos tenés que tener para realmente estar protegidos. No hay un nivel de anticuerpos, hay gente que tiene mil, hay gente que tiene diez mil, hay gente que tiene veinte, y que esto no está netamente relacionado con tu chance de contagio o no. Y luego de ese primer refuerzo, se impuso un segundo refuerzo, que es el que, este primero y segundo refuerzo, acá me quiero detener, es el que la mayoría de la población no tiene. Cuando vos empezás a hablar, digo, y me ha pasado en el entorno familiar, ah, pero yo me puse dos, ah, pero yo me puse tres. Entonces digo, lo normal o lo básico, lo recomendable es que la mayoría de la población tenga cuatro, es decir, que tenga el esquema primario, por lo menos de las dos dosis, y los dos primeros, primero y segundo refuerzo. Y en el caso de aquellos que recibieron un esquema adicional, tendrían cinco, las tres dosis de esquema habitual, más los dos refuerzos. Ahora usted me va a matar, pero yo tengo dos. ¿Viste? Bueno, si vos empezás a hacer una, digamos, el número no te miente, creo que el 30% tiene primer refuerzo y un 14% nacional tiene segundo refuerzo. Con lo cual digo, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer como los medios de comunicación, los que trabajamos en vacunas y el Estado? Captar a aquellos que no completaron el esquema. Está bien que hay una oferta para los que vienen recontra prolijos y vacunados, pero ¿cuál es el objetivo? En los que estén mal vacunados, seguramente vamos a tener las complicaciones, la hospitalización, y vamos a tener también la capacidad de que haya seguramente más difusión del virus entre los contactos. Entonces digo, tiene que haber un mensaje muy claro de decir, che, atención, la mayoría no tiene el primer refuerzo, la mayoría no tiene el segundo refuerzo, primero pensaste que ya no había más casos, y ahora que empezaron los casos, está bueno llamar. Yo en esta semana no te puedo decir la cantidad de gente que encontré como vos, dos dosis, otros que tenían tres, bueno, entonces digo, esa es la realidad. Por fuera de esta recomendación tan fuerte de captar a aquellos que aún no estaban convencidos, que pensaron que no había más COVID, y que no tienen ganas de vacunarse, hay una oferta actual de un refuerzo, en estas circunstancias, para aquellos que ya pasaron más de cuatro meses, o seis meses, o ocho meses, de su último segundo refuerzo. En este caso, sobre todo ahí nos tenemos que detener en aquellos que van a tener más riesgo de complicaciones, ¿y quiénes son? Los adultos mayores de 50, el personal de salud, el personal de salud por más riesgo de exposición, no por complicaciones en sí, las embarazadas, las personas que están en tratamiento oncológico, y los que tienen muchas comorbilidades, que sabemos que funcionaron mal durante la pandemia, como sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera. La verdad que no tiene mucho sentido que uno vacune a toda la población, o salga vacunado a toda la población, pero como Estado, debería identificar a quién le falta el primer refuerzo, y llamarlo, a quién le falta el segundo refuerzo, y ofrecerlo, y básicamente ofrecer este tercer refuerzo, a la luz del incremento de los casos. Ahora, yo creo que se relajó un poco el tema comunicacional, Ugoldi, porque, bueno, me hago responsable, de que solo tengo dos dosis, pero ya con la tercera, la cuarta, la quinta, no hubo una campaña, por ejemplo, uno recibía en el celular el turno, la hora, el lugar, y estas cosas dejaron de suceder, me parece que se relajó un poco. De hecho, digo, que la gente se haya relajado es una situación de la gente. Ahora, la oferta del Estado tiene que ser una comunicación permanente, y digo en esto, sabemos que hay muchas vacunas disponibles en este momento, y que algunas se han vencido en la Argentina, y la verdad que uno debería haber hecho un esfuerzo en este sentido, para tratar de captar a aquellas personas. Es altamente probable que la gente no te dijera que no se quería vacunar, sino que se olvidó, se le pasó, ya no escuchó por la televisión, le pareció que no era importante. Por eso digo, la verdad que la comunicación en la pandemia ha sido horrible, nacional y provincial. Entonces digo, en este contexto de incremento de casos, tiene que haber una oferta, y la gente tiene que saber a dónde ir a vacunarse, ¿no? Porque digo, la gente tiene tal confusión que tampoco sabe si se vacunan en su centro de salud, si se van a abrir centros, especialmente, si tiene que ir con un turno, o si tiene que ir espontáneamente. Yo la verdad, que esto se lo pedimos a la ministra, y al día de hoy no tengo tan claro si la gente va espontáneamente o tiene que sacar un turno. La verdad que no lo sé. Entonces digo, esto es una estrategia de información muy importante, sobre todo a la luz de que vienen las fiestas, y que vienen las vacaciones, y ahí vos vas a mover masas de personas que se van a intercambiar en espacios turísticos, digo, sin necesariamente salir del país, pero dentro del propio país. No hay que ir tan lejos, Andrea, el domingo, la final del mundial, ¿cuántas familias se van a reunir? La final del mundial, y cuando vuelvan de Qatar, agarrémonos con todos los argentinos que vuelvan, ¿no? Digo, porque es muy interesante esto de pensar en cómo se prepara el país, que debió también estar pensado, esto de decir, bueno, levantemos la cobertura para que cuando vengan las vacaciones, venga esta situación del mundial que nos ocupa y que estamos todos muy expectantes, tengamos una mejor cobertura de vacunación. Coincido con vos, la verdad que ese es un deber del Estado, de informar. Luego la decisión del ciudadano es informado de que hay un riesgo, informado de que tengo la oferta, conociendo los horarios donde me puedo vacunar y demás. Si el ciudadano decide que no, ya es otra cuestión, pero la verdad que hemos visto que no ha habido una política clara en eso. La última pregunta, doctora, agradeciéndole por su tiempo, el uso del barrijo, ¿usted se proclive a volver al mismo? No, a mí me parece que en los ámbitos de salud no lo tenemos que abandonar, es decir, salud hace mucho tiempo y antes de la pandemia que sabíamos que cuando hay patología respiratoria una protección para el personal de salud es el barrijo. Por lo tanto, acá también va mi llamado de atención a que se revisen a ver si los hospitales, los centros de salud cuentan con los insumos de protección personal. Digo, cuando estamos hablando de barrijo, en el ámbito de salud para el personal de salud, hablamos de barrijo quirúrgico, ahí nos sirve la máscara casera o el barrijo casero que uno se hace. Y por otro lado, me parece que ahí uno puede poner esta cartelería y que la gente no se ofende de plantearle cuando usted ingresa al efector de salud debe colocarse un cubrebocas. Porque digo, yo puedo ir por una fractura, por una lesión de la pierna, pero el que está al lado puede tener clínica respiratoria. Y en el espacio en el que estoy, no en todos los efectores, tenemos grandes espacios, súper ventilados, digo, con estas temperaturas tan importantes y sobre todo uno sabe que las guardias o las salas de espera son un caldo de cultivo para un montón de contagios. Por lo tanto, me parece que el ámbito de salud es una situación. En lo personal, yo creo que cuando uno está en un ámbito cerrado y hacinado, digo, nosotros no tenemos subte, pero yo viajé la semana pasada a Buenos Aires y la verdad que te aterro, porque estás encima de todos, ahí creo que yo, en lo personal, uso el barrijo. También cuando uno está vinculado con cuál es tu situación, digo, si uno está al cuidado de un adulto mayor, si en la familia tiene un inmuno comprometido, se tiene que cuidar y, digo, alguien va a ser abuelo y va a estar acompañando en el parto, digo, la verdad que te tenés que cuidar porque el recién nacido no nace con esta protección para COVID. Y por otro lado, me parece interesante que también uno tiene que poder plantearse que en estas semanas que se vienen hay que recontracuidarse para poder llegar a las fiestas que en todas las casas tenemos, un adulto mayor, algún diabético, alguna persona con trastornos en las defensas, por lo tanto, digo, salir, estoy de acuerdo, divertirte y demás, pero tratar de hacerlo al aire libre, tratar de hacerlo con un sinceramiento entre nosotros, digo, si yo estoy con dolor de garganta y no me siento bien, no voy, ¿viste? Porque nos ha pasado el año pasado, después todo el mundo fue a las reuniones y al día siguiente te decían, ay, pero yo nunca te conté que me dolía la garganta y que me sentía mal. Todos los demás, los cinco o seis, porque recordemos que estas variantes de Omicron no parecen afectar el pulmón con importancia, sino que es vía aérea superior, pero hiper contagiosa. Entonces digo, la verdad, que es una picardía y es una tontera no decir que esto me estoy cuidando, o a lo sumo vos me decís, bueno, si van a reunir en un club al aire libre, ponete el barbijo, quedate alejado del resto, compartís el espacio con los compañeros, tenés tu propio mate y demás, pero no los expones al resto. Claro. Doctora, como siempre, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias con toda la expectativa para el domingo, y bueno, si no nos vemos, súper felices fiestas. Felicidades. Chau, chau. Gracias.